Joven pasada de copas confunde a hombre con peso pluma y hasta lo presumió en redes. En los últimos días un video viral ha acaparado la atención de las redes sociales, desatando risas y comentarios entre los usuarios, pues la protagonista de esta anécdota es una joven que tras disfrutar de una animada fiesta en el club nocturno, vivió una peculiar confusión, la cual ha dejado a muchos internautas sorprendidos. A través de un clip la mujer relató con humor que en un festival había tomado demasiado, por lo que al no estar en sus cinco sentidos, vio a un hombre que tenía un parecido al cantante de tumbados, peso pluma, por lo que creyó estar frente al mismísimo intérprete de Ella Baila Sola. ¿Fue él? Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx, ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Los quiero mucho mis comadres y compadres favoritos, seguimos con el chisme. Pero no solo se llevó un taco de ojo con el supuesto cantante, pues de acuerdo con la chica también hubo interacciones entre ambos, ya que la mujer no solo se tomó fotos y videos los cuales presumió en sus redes sociales, también bailaron bien pegaditos, por lo que estaba 100% convencida de que había disfrutado de la compañía de peso pluma. Yo creo que hasta ha de haber sentido culpa por bailar con el novio de Nick y Nicole. Pero, ¿qué creen queridos compadres? Pues que todo fue un error, una fantasía. Y es que la sorpresa llegó después de que los efectos del elixir de toda fiesta se disparan, pues la protagonista se percató de que el hombre con el que había compartido esos momentos no era en realidad peso pluma, sino un desconocido que guardaba un sorprendente parecido con el famoso cantante. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su asombro y risas ante la inusual confusión. La similitud del conocido con el intérprete de Lady Gaga ha desatado una oleada de comentarios y reacciones en línea. ¿Qué dijiste? Con Anita no, pero conmigo sí. No te juzgo, se parece bastante. Pobrecita, no quería ni soltarlo. Estoy sobria y también pensé que era peso pluma. Se lee entre los comentarios. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntanos a través de los comentarios. Los estaremos leyendo y, por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos y no olvides descargar nuestra aplicación, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Enrique Neri. Aquí no más en La Mejor.